... Presenta Gianni, para su línea de calentadores de piscina, para extender la temporada noche y día. Gianni, movemos el agua. Un ratito antes de lo habitual, hoy, profe, ¿cómo le va? Bienvenido, cuéntenos. Hoy en el arranque decíamos, disfrutemos de este día de calor, que puede ser el último, ¿no? Así es. Bueno, altas temperaturas en todo el país, pero rápidamente vamos a ver cómo se nos plantea la situación. Ya hoy a la noche, el avance de un frente frío va a dar lugar a lluvias y algunas tormentas. Esto conlleva que mañana miércoles las temperaturas desciendan en todo el territorio nacional. Vamos a amanecer con cielos cubiertos, unas jornadas muy ventosas tanto en el norte como en el sur, temperaturas descienden y mejora hacia la tarde. El día jueves, nuboso, ventoso en la mañana, cielos algo nubosos, temperaturas que habrán descendido, no dejar toda la formación de heladas agrometeorológicas en la mañana. Y el día jueves, nubosidad variable, las temperaturas permanecen bajas, con cielos algo nubosos. Así que, Nicolás, hay que abrigarse bien, porque a partir de mañana hay que usar bufanda y saco. Muy bien, gracias, profe. Lo esperamos hoy, un ratito antes de las 18.25. Así será. Presentó Gianni, para su línea de calentadores de piscina, para extender la temporada noche y día. Gianni, movemos el agua. Ya llega Claudio Fantini, vamos a hablar de la guerra.